Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¿Ruestre? ¿Tú? No estoy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos tardes. Buenos noches. Adiós. Adiós. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamas. ¿Desculpe? ¿Desculpe? Lo siento. Lo siento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la teresa. ¿A la teresa? Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... ¿Tal vez? ¿Tienes amigos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Feliz Navidad? ¡Feliz Navidad! Pa, 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 pam! ¡Feliz Navidad! Pa, 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 pam! ¿Nuestre tenemos células? ¿Bon giornos? ¡Bon giorno! ¿Qué? ¿Tendrás un buen día? Mocharrito Mocharrero Dezo Kende Oh, ohayo Konnikewa Sayonara Yo, si, kiko Saranghenyo Ko, asimhenyo Olet, olet Olet, olet Olet, olet, olet 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 Buenos Aires Buenos Dia Adios Adios Sayonara Sayonara Lelema 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 Beli Lelema 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 ¡Mamagandang hapon! Adiós Pa'alang 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 This my Yelpan Marami akong sinulat ng mga language Language Na So For today This A 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